Explícame cómo se hace. Esto es un tamal. Joder, está picante. Pero está bueno. En Argentina también se hace un tamal. Qué guay. Esto está rico. Pero está bueno. Vamos a mandar un tamal por correo. Esto es gui 3, boludo. ¿No quieres probar? Tamal mexicano. Veneno para ratas. Este efecto es 3D, ¿no? Esto es picante. Prueba, prueba. No, pruébalo, pruébalo. Es un efecto 3D, ¿no? Y después sale con la cucharita. Pero el tostazo que te dio el teléfono fue durísimo, ¿no? No, era picante. ¿Ah? ¿Cómo se te cayó? Así. Estaba jugando. Estaba haciendo picadita. A ver. Me gusta porque me recuerda a mí. No era que te pica. No era que te pica. No era que te pica. ¿Cómo es picante, tú? Maldito. Maldito. Ustedes no están acostumbrados al picante, ¿verdad? Muy poco. Hombre. Me cogiendo poco ya. Está bueno, ¿no? Está rico. Sí. No. Pero vos no hiciste, ¿verdad? Julio, ¿cuándo vas a hacer esta mora? Si quieren, sí. Por mí no es problema. ¿Tú nos dices? ¿Ponemos los ingredientes? Si me invitas a tu casa con esto, sí me voy. ¿Esto es de platano? Comen moli también. Saba muy rico, ¿eh? De bananero. No, si quieren, un día díganme y quedamos. Bueno, chicos, ustedes son los caballeros. Pueden pelearse por eso. En la mitad. ¡No los tires, Sandra! ¿Cómo lo creemos? Ve, tanto que cuidé ese tamal. Muy rico. ¿Sabes lo que tuve que sufrir para conservar ese tamal en la casa? Lo que es pelear con otros siete mexicanos por un tamal. Yo estaba acá trabajando y le ponen la foto con los tamales. Dijo, ¡Uy, yo quiero un tamal! Y ayer le comenté y le quedamos abiertos. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo.